Sí, planificamos durante la semana porque a veces por los días laborales de cada uno de nosotros los chicos hay que estar viendo cuándo hay un hueco para visitar. El día cayó domingo, así que bueno, el domingo se disfrutó acá un poco con la familia Bomberil, comimos ayer, había una actividad en el Monumento a la Bandera, ayer que organizaba la provincia para exponer un poco las brigadas que tenemos a nivel provincial y nosotros ya hoy arrancamos a visitar en un jardín, mañana se hace escuela primaria, ayer Uranga, hay que visitar Cuatro Esquinas, Carmen del Sauce, Domínguez, tenemos toda la actividad y toda la zona que cubrimos, así que bueno, entre nosotros los chicos de cuerpo activo nos estamos repartiendo las actividades para visitar a los chicos, visitarlos, que nos esperan siempre con un agasajo, con un regalo, con un dibujo y bueno, para nosotros nos reconforta, como siempre todos los años, llenarse un poquito de energía con ese saludo lindo de los chicos. Sí, esto hace un tiempo que lo venimos terminando, bueno, está medio frenado ahora porque venimos tratando de subsistir y no podemos invertir mucho en esta parte, pero venimos frenados con el subsidio del año pasado, que todavía no nos llegó, así que estamos, el amoblamiento ya se hizo el año pasado, con un presupuesto se compró los materiales y todos los muebles los hicimos de los chicos acá de cuerpo activo, toda la parte de la planta, ahora cuando quieren ver la parte del salón, esta sería la oficina de cuerpo activo, el salón siguiente acá es el salón de reunión de comisión o cuerpo activo también, pero bueno, el salón de capacitación grande, lindo salón, y ahí arriba hay cocina, baño de hombres y mujeres, y una oficina donde sería la oficina administrativa, para hoy que es Julia Aeroquil, la secretaria administrativa, bueno, esa sería esta planta que va a llevar un nombre, y se va a inaugurar ese mismo día, 15 a la tarde, a las 7 horas, es el acto acá en el cuartel, donde están ya invitados por nota todas las autoridades, y bueno, acá podemos invitar a la gente del pueblo que se quiera arrimar esa tarde, a las 7 de la tarde, bueno, se va a hacer un acto conmemorativo acá, donde se va a inaugurar esta planta, se va a recordar a los chicos bomberos que hoy no están más dentro del cuartel, y bueno, y tratar de, bueno, de esa noche poder tener un lindo festejo, y darle, seguir dando lindo vida a esta hermosa intuición, que la llevamos muy adentro, muy fuerte, y bueno, ver el sacrificio de mi compañero de los chicos cuerpo activo, el trabajo que hicieron en esta unidad, que ahora lo van a poder ver hermoso, un laburo, un sacrificio, estuvieron dos semanas, noche, sábado a la noche, domingo, eran domingo a las 9 de la mañana hasta las 11, 12 de la noche, estaban acá adentro, sábado un día le dieron hasta las 3, 4 de la mañana, estaban pintando, un laburo extraordinario, y la verdad que quedó a nivel profesional, como si se hubiera llevado a hacer la chapería, y bueno, con herramientas de acá adentro, y mano de obra de acá del cuartel, eso es lo lindo y valioso. El cuartel vive de dos formas, de la asistencia de lo que es la cuota societaria, que hoy la cuota se tocó este año, a principio de año, y hoy es 25 pesos en la boleta de la luz, que es un costo insignificante, y estamos teniendo, no llegamos a los asociados, de 2.000 asociados que hay, no llegamos a la mitad, no llegamos a 900 y algo de asociados, así que la mitad de los contadores casi están asociados. Se hizo una campaña de socios, se juntó algo más, y bueno, se llegó a eso casi a los 1.000 asociados. Eso ahí hoy nos está juntando cerca de 30.000 pesos, a veces no se llega a 30.000 pesos mensuales, que nos paga la cooperativa de luz un aproximado, más o menos, que a veces depende de lo que se cobra de luz. Con eso hoy no podemos llegar a mantener el total del cuartel, se paga la secretaria administrativa, los gastos del cuartel, los seguros que hay que pagar de los bomberos, porque la provincia nos paga un seguro de la caja, y aparte de acá se pagan unos seguros extras, porque no cubre el seguro de la caja, los requisitos que hoy expone un bombero en una salida, o en una emergencia, y bueno, y eso la verdad que la comisión ya hace años que nos paga unos seguros aparte, bueno, y entonces también eso lleva a su costo, somos un cuerpo activo de cerca de 20 personas, más los aspirantes, más mantener seguros del cuartel, bueno, todas esas cosas llevan muchos gastos. Como decían, los insumos, gas, luces, todo lo que hay que mantener, gastos mensuales, no llegamos con eso. El subsidio, que es lo que sí nos deja hacer inversiones, comprar un móvil, comprar una herramienta hidráulica, un estructural completo, ropa, lo que sea, todo lo que viste a un bombero hoy es costosísimo, eso ya no sería sacarlo de la plata que vos podés sacar, ni de una rifa. Bueno, eso viene en subsidio. El subsidio del año pasado no lo cobramos todavía, el Ministerio de Seguridad ya no sabe en qué excusa hoy darnos, el Ministerio de Seguridad de la Nación, no saben qué excusa darnos con respecto a que tuvieron un error en la carga de datos de nuestra cuenta bancaria, y que le rebotaba, y bueno, estábamos nosotros, y ha ido tres cuarteles de la provincia que están en la misma situación, que no lo cobraron por error del Ministerio de Seguridad. Ya hemos hablado con el encargado, ya hemos hablado con la gente, con el jefe provincial de nuestra federación, con el director provincial de Protección Civil, estuvimos hablando, movimos todo lo que podíamos mover, ya no sabíamos dónde. Bueno, así que estos días estamos recurriendo a hablar con la gente de que está haciendo política o que está trabajando en la comuna, estos días nos dio una mano Dani, también nos ha dado una mano en algún momento Lala, cualquiera que han dado una mano, se lo pedimos, porque esto es para bomberos, esto es para el pueblo. Así que todo esto acá vuelve al otro día, en lo que se hace acá adentro, para el pueblo. Entonces, si esto no nos llevamos nada nosotros, Comisión, como cuerpo activo, somos voluntarios, es decir que, bueno, esperemos que las respuestas desde el Ministerio de Seguridad sean rápidas y no en mucho tiempo estemos cobrando el subsidio que nos están adeudando del 2018. ¿Eso cuánto dinero? Aproximadamente 1.700.000 pesos. Que cuando vos, ese 1.700.000 pesos, te parece un montón de plata, cuando voy a reponer trajes, linterna, equipo de radio para bomberos, todo lo que haya que reponer, que ya el equipo de radio ya no nos anda más, los trajes de bomberos tienen un vencimiento, los trajes de materiales privados tienen un vencimiento de 5 años, que ya están vencidos. Estamos ahí al límite con todas esas cosas. Y bueno, todo eso tiene un costo que con ese 1.700.000 no hago nada. Comprar una unidad, la unidad, el camión grande se mandó a reparar, el MAN, nos salió muy poca plata, que el otro día pedimos una plata de aguante para poder hacer eso, no la teníamos. El evento que hicimos de los costillares, que fue un evento monstruoso y hermoso, que parece que hubiera dejado el platal, y nos dejó aproximadamente 60.000 pesos limpios. Cuando empezá a limpiar gastos no deja nada. Es un evento hermoso que quedamos en 10 puntos con el pueblo, porque se expresó una hermosa solidaridad ese día del pueblo hacia bomberos, pero bueno, cuando limpia gastos no queda nada. Y eso contuvimos la ayuda de instituciones, para esto, del otro, de gente que nos donó plata, de gente que nos puso el esfuerzo, pero bueno, eso es lo que nos quedó. Hoy, bomberos, la estamos remando, no para subsistir, si estamos con lo justo, pero no podemos hacer una inversión de nada. Cuando los camiones, hay que cumplir con la emergencia, y para cumplir, tienen que estar al límite. Hoy, para llenar este batán de gasoil, no tenemos la plata. Estamos con lo justo con el tema combustible, pidiendo siempre una mano para el tema combustible. La Comuna a veces nos facilita el combustible que usa para los camiones de ellos, para cargar un camión del que usa un combustible más liviano. El resto son unidades modernas que usan combustible, tienen que usar el combustible más, los euros, la línea más alta en combustible, la Chata, la Iveco, son móviles nuevos que usan combustible, porque tienen Comanray, entonces tienen que usar un combustible bueno. Hicimos una cena, más que todo, para que sea que el pueblo se pueda llegar con una tarjeta de 600 pesos para mayores y 350 pesos para menores. A ver, se puede ver ahí el menú. Eso ahí, bueno, es bastante familiar, popular, y la verdad que con regalos que va a haber esa noche, un sorteo mínimo, se va a vender un numerito ahí, para que todo el mundo se lleve un premio, para que todo salga lindo. Bueno, tratando de festejar y tratar de seguir dándole bebida a este cuartel con lo que estamos remando. La verdad que con Miguel le ponemos el hombro a la comisión y al cuerpo activo, bueno, nos gustaría tener ese subsidio, que es por ley eso ahí, esto es por ley para todos los cuarteles. Lo que pasó acá fue un problema del Ministerio de Seguridad que hoy nos está siendo responsables. El lugar citado es el gimnasio cubierto del Club Atlético Acebala. 21 horas temprano, porque es sábado, porque al otro día hay elecciones, así que tenemos un horario estimado temprano, para no terminar muy tarde tampoco, bueno, tenemos ahí una habilitación de no terminar tarde, por eso arrancamos temprano, y porque a las 7 tenemos el acto acá, así que la idea es que desde el acto se pase allá, hay invitadas autoridades regionales y provinciales dentro de lo que es el sistema de bomberos, así que bueno, esperemos que salga todo lindo y festejar junto a toda la familia bomberil. Cualquier integrante de la comisión, o se puede llegar a llamar a los teléfonos de la guardia, o cualquier integrante de comisión o cuerpo activo, todos tienen a la venta las tarjetas.